Hablemos de la otra cara de la moneda. Si ayer hablamos de Red Bull, Ferrari y Alpine, hoy toca hablar de los demás equipos, que espero que este vídeo lo disfrutes muchísimo. ¡Bienvenidos a S&M Steam y bienvenidas, como es costumbre y como es tradición, a las F1 News, la sección del canal donde traigo las noticias más candentes y los rumorcitos más calentitos. Pero lo más importante es que tú me dejes en los comentarios qué piensas sobre todas estas noticias. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier análisis es bienvenido. Pero también te recomiendo que te suscribas a este canal para no perderte nada. Y si te gusta este vídeo, déjame un like. Y sin más dilación, comencemos. Hamilton y Verstappen chocaron a mitad de la carrera del domingo, cuando Verstappen se quedó sin espacio en su intento por adelantar a Hampton en la primera sección y se pasó por encima de los bordillos altos. Ese impacto lanzó al piloto de Red Bull por los aires y al aterrizar encima de Hampton, su rueda tercera golpeó el casco del piloto de Mercedes. Aunque Hampton eligió el dispositivo de seguridad de lado y consideró que lo salvó de una grave lesión, cuestionó si la colocación de los bordillos en Monza debía ser revisada. Si bien cumplen su función disuasoria para evitar que los pilotos corten la curva, también se pueden actuar como plataformas de lanzamiento en caso de un accidente. El director de la FIA, Michael Massey, cree que los bordillos de la primera chicane funcionaron como estaban previstos y que es el piloto el que debe decidir si persiste en el adelantamiento o si arriesga a chocar con ellos o va a lo seguro y toma medidas. En esa situación, creo que el bordillo salchicha funciona bastante bien en esa curva en particular, dijo Massey cuando se le preguntó si estos elementos deberían ser revisados. Es una lección que toma el piloto, debes conducir hacia el bordillo o ir hacia la izquierda de él y es lo que vimos en numerosas ocasiones que ocurrió en el transcurso del fin de semana. Un número de personas en situaciones similares eligieron ir por la izquierda a través de los pequeños brincos y después regresar al circuito. Bestaven fue considerado proporcionalmente culpable del incidente y recibió una penalización de tres puestos en la parrilla para la próxima carrera en Sochi. Massey explicó que debido a que ambos coches fueron eliminados en el acto, el incidente fue investigado después de que concluyó la competencia. De lo contrario, Bestaven habría recibido una penalización de tiempo, tal como sucedió con Hamilton con los 10 segundos en Silverstone después de su encuentro con el neerlandés. Creo que una de las cosas en las que generalmente estamos de acuerdo entre los equipos es que debe existir una penalización de 5 o 10 segundos, dijo. El jefe de Mercedes, Toto Wolff, asegura que no merece la pena arriesgar en las clasificaciones del sprint. El director austriaco remarca que los saldos con el nuevo formato el beneficio es tan pequeño y el riesgo es tan alto que lo mejor es ser precavido para estar en una buena posición el domingo. Wolff está de acuerdo con Sergio Pérez y ahora mismo no ve beneficio en las clasificaciones del sprint, dado que tomar riesgos no es nada rentable en caso de estar en una buena posición. La cantidad de puntos que se reparte es muy pequeña y el temor de cometer un error y por ende comprometer la carrera el domingo es mucho más alta. Por ello, lo más rentable es no tomar riesgos y mantener la posición. Primero de todo, estamos confundidos. No sé en vuestro caso, pero yo no tengo ni idea en qué sesión estamos. Creo que el formato de clasificación al sprint actual no tiene mucho beneficio, pues nadie va a querer arriesgar. Apenas hay puntos en juego y el riesgo de comprometer tu domingo es grande, ha reconocido Wolff en palabras que publica la revista británica Autosport. No merece la pena tomar riesgos en este momento. Ya hemos visto que adelantar en la pista no es fácil en Monza, pues las velocidades en recta de los equipos son bastante similares. Incluso nadie se la jugó en las dos primeras curvas, ha añadido. Wolff quiere darle otra oportunidad a este formato en su tercer y último experimento de este año en Brasil. El austriaco cree que ha estado bien probarlo algo nuevo, pero tiene claro que no es una buena idea para mantener la clasificación al sprint en temporadas futuras. Vamos a darle otra oportunidad en Brasil, a ver si algo cambia, pero ha sido un experimento que ha valido la pena. Esto es una opinión personal mía y de los ingenieros del equipo. No todo es blanco o negro, creo que ha valido la pena probar las clasificaciones en el sprint, pero no estoy seguro de que si seguirán con nosotros en el futuro. Y es lo que ha expresado Toto Wolff al respecto para cerrar. Los equipos llegan al último tercio de la temporada 2021, conscientes de que probablemente reciban penalizaciones en la parrilla por superar el límite de elementos permitidos del motor por año. Levo ya ha confirmado que Max Verstappen tendrá que salir del fondo de la parrilla en alguna carrera a finales de este año, después de perder uno de sus motores en el accidente con Highton en Silverstone, pero lo hará de forma estratégica en una pista donde crea que Verstappen podrá recuperar las posiciones. Mercedes optó por montar a Valtteri Voda su cuarta unidad de potencia de la temporada en Monza, lo que hizo que el finlandés saliera desde la parte trasera de la parrilla a pesar de haber liderado la clasificación y haber ganado la carrera de sprint. Pero el director de Mercedes Toto Wolff explicó que no era una decisión que estuviera ya tomada, que Hamilton tuviera que sufrir otra penalización en algún momento de lo que queda del año, dado que todavía le queda una vida útil a esa última unidad de potencia. No, no es una obligación absoluta porque todavía estamos corriendo muy cómodamente con esta unidad de potencia, dijo Wolff. Es una decisión que se puede tomar en cualquier momento, pero en este momento no creemos que sea necesario. ¿Significa eso que vamos a cambiar a un cuarto motor? No, no significa eso. Veremos cómo se desarrollan las próximas carreras. Wolff dijo a Sky Sports el viernes de Monza que desconfiaba del impacto que un abandono podría tener en la lucha por el título, dados a los estrechos márgenes entre Hamilton y Verstappen en el Mundial de Pilotos. Así como entre Mercedes y Red Bull en el Campeonato de Constructores, creemos que entre ser primero y segundo con una vuelta rápida, si hay hoy un abandono, hacen falta cuatro carreras para remontar, admitió Wolff. Y eso es brutal, así que podrías darte el lujo de terminar cuatro veces segundo en segundo lugar y por lo tanto, si tu rival abandona, solo necesitarías ir a lo seguro sin renunciar al rendimiento y eso es lo que añadió Hampton. De momento todavía tengo dos motores y actualmente no hay ningún plan para que tenga que montar uno más, con suerte, pero ya veremos. Y es lo que han dicho los hombres de Mercedes para terminar. Los jefes de equipo han pedido que se haga algo sobre los problemas de tráfico que surgen durante la clasificación en Monza, como ha sido el caso a menudo en los últimos años. Los coches competían por la posición durante la clasificación en el Grand Prix de Italia en un intento de conseguir un remolque y evitar tardarlo. Teniendo en cuenta esa importancia en la pista, eso estuvo a punto de causar grandes incidentes y los pilotos en vueltas rápidas estuvieron a punto de golpearse a los que hacían cola en sus vueltas. El director del equipo Red Bull, Christian Horner, cree que el problema solo podría resolverse definitivamente si los pilotos fueron enviados uno a uno, pero quiere que se haga algo para mejorar las cosas. El rebufo es muy valioso y creo que Max quedó atrapado en la primera vuelta por no estar sincronizado. Había un montón de coches por todas partes y las velocidades de cierre son tan enormes aquí. Es muy difícil a menos que los envíes uno por uno para la clasificación individual y todo es parte de eso tratando de conseguir esa pequeña posición en la pista, pero tiene que ser seguro. Y por supuesto, el plane también se está volviendo un poco loco, afortunadamente no hubo incidentes hoy, pero es algo que definitivamente deberíamos tener en cuenta. También cree que los equipos podrían hacer un mejor trabajo al decirles que a sus pilotos, cuando se acerquen a autos más rápido para asegurarse de que sepan cómo apartarse del camino. Tienes grandes velocidades de cierre y por supuesto los equipos les dicen quién está en vuelta rápida, agregó. A veces sientes que quizás la comunicación podría ser mejor, pero me temo que es uno de los matices de la carrera en Monza. El único incidente derivado de los problemas de tráfico que llevaron a las sanciones fue la liberación insegura de Sebastian Vettel por parte de Aston Martin, que lo envió al camino del Hamilton en el pit durante la Q2. Sin ningún automóvil que quisiera ser el primero en la pista, todos esperaron hasta que uno ya se había dirigido, lo que hizo que todos salieran de sus garajes al mismo tiempo y que los dos campeones del mundo estuvieran a punto de chocar. Dado que su equipo recibió una multa de 5.000 dólares, como resultado, no es de señalar que los jefes de equipo como el Aston Martin o Zuman Aznavar quiera hacer algo en el futuro. Tenemos que analizar eso para asegurarnos de desreducirlo antes de que suceda algo peligroso, dijo. Mucha gente estuvo involucrada. Es porque el valor de un rebufo es tan alto aquí que la gente prueba este tipo de cosas y tenemos que pensar en cómo hacerlo mejor. Y es lo que han dicho los jefes de equipo para cerrar. Enhorabuena, miembro de la Steam Force, para ver que hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy. Si no te ha gustado, pues entonces déjame un dislike, pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no. Mira este vídeo para ver más vídeos como este. Mira esta lista de la producción para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí. Y bueno, pues de mentas, cuídate mucho y chao.